En los próximos minutos les invitamos a conocer un rincón precioso de nuestra geografía. Nos hemos ido hasta Galende, en la provincia de Zamora. Su principal encanto es el lago de Sanabria, aunque no el único. Por ejemplo, les vamos a mostrar el monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda o sus interminables rutas para hacer senderismo. Si les interesa el turismo vinculado con la naturaleza o prefieren las propuestas más culturales, están de suerte, porque Galende tiene un poco de todo. En el lago de Sanabria, ubicado en el municipio zamorano de Galende, hace 12.000 años terminó la glaciación, dejando al descubierto amplios y profundos valles, circos glaciares, rocas aborregadas, morrenas y más de 20 lagunas diseminadas por la sierra. De aguas transparentes y de muy baja mineralización, es el hábitat de muchas especies de flora y fauna. Un entorno único. Hace 5.000 años se instaló en el altiplano de la sierra un glaciar de tipo Icefield, que se llama, que es un glaciar de meseta. Desde este glaciar salían lenguas en todas las direcciones del macizo montañoso, desde los 2.000 metros de Pilla Trevinca hasta los 1.000 metros del lago de Sanabria. El hielo se encajaba en el cañón del Tera, el Cárdena y el Segundera. Y en muy poca distancia bajaban desde 1.700 metros hasta 1.000. Entonces tenían una gran fuerza de erosión y de arrastre de materiales. Un lago que por eso decimos que tiene origen glaciar, porque la cubeta se excavó por la acción de los glaciares del Cuaternario, en concreto la última glaciación, la del Burm, que duró desde hace 100.000 años hasta hace 12.000. Así que el lago de Sanabria está prácticamente como lo vemos desde hace 12.000 años. Es un lago que tiene 3 kilómetros de largo, kilómetro y medio de ancho y 51 metros de profundidad máxima. No tiene nada que ver con un embalse. Esto es un agua, es una cubeta completamente natural, sin represa. Está protegido por la ley de espacios naturales y por toda la normativa que tiene ahora la directiva marco del agua. Por tanto, todos los aspectos que puedan resultar en una contaminación están perfectamente controlados y se mantiene un control también limnológico, o sea, el control de los parámetros que se pueden identificar, que se pueden medir para ver si existe una cierta evolución del lago en una dirección u otra. Y de forma que si conocemos las consecuencias de una eutrofización y no las deseamos, pues entonces podríamos imponer los medios para evitarlo. El lago de Sanabria está sujeto a un control limnológico desde el parque natural del lago de Sanabria desde el año 86 hasta el presente. Y bueno, el lago sigue siendo un lago limpio, de aguas transparentes, con muy poca mineralización. Este es un agua que se aproxima al agua destilada, es un agua muy limpia y muy apreciada para el baño. La gente viene a bañarse, pero bueno, también viven en él un buen número de especies de peces. La más exigente, la especie más exigente es la trucha. La trucha, si el lago estuviera contaminado, no podría vivir aquí. El parque son tres niveles, tres niveles de altitud. Está el lago de Sanabria y los valles, que está a mil metros. Está todo el altiplano de la sierra, entre 1.600 y 1.700 metros. Y una línea de cumbres, que es la que nos separa de León y la que nos separa de Orense, que está a 2.000 metros. Y viviendo en cada una de las altitudes, hay diferentes ecosistemas. Hay ecosistemas de alpino, a 2.000 metros. Está el ecosistema de la sierra, que está sobre todo cubierto de pastizales, pero también de matorral, de brezo y de escoba. Y después, de 1.700 metros hacia abajo, comienza la orla de roble. El roble es la vegetación predominante en el parque natural. Es el Kerkus Pirenaica. Es un tipo de roble muy resistente, que puede medrar en suelos relativamente pobres, con inviernos fríos y veranos secos. Porque el clima de esta zona es un clima mediterráneo, pero de montaña. O sea, que la precipitación es bastante superior al clima mediterráneo. Además del roble, dentro del roble de alta, también hay otras especies. Están cervales, perales silvestres, cerezos silvestres. Las especies que ha introducido el hombre, como el castaño, el nogal, que suelen estar más cerca de los pueblos. Toda esa vegetación. Y después, dentro de la vegetación, está la vida animal. Tenemos corzos. Durante el siglo XIX hubo osos en Sanabria. A principios del siglo XX se cazó el último. Y en la actualidad parece que está queriendo introducirse de nuevo desde los reservorios de osos que hay en la parte de Asturias y Galicia. Además del lago, el municipio de Galende ofrece otros encantos repartidos entre sus once localidades, como el monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda o sus rutas de senderismo para perderse, sin olvidar a los sanabreses, gente hospitalaria y amable, donde las haya. Este pueblo está asentado en la confrontación del río Truchas y el Tera, que se cruzan, que se juntan aquí. Y a partir de aquí, vertebrando los pueblos del municipio, desde el inicio, que es el puente, el mercado del puente, hasta San Martín de Castañeda, pues los tenemos a izquierda y derecha todos los pueblos del municipio, pues de una zona turística. En los últimos años se ha ido desarrollando el turismo de forma satisfactoria, que es el motor de la economía, de la ganadería, en parte, y los servicios. La arquitectura tradicional de Sanabresa es a base de piedra, piedra del país, de la zona, madera y pizarra. Todos ellos son recursos naturales de aquí, del entorno, ya que hay unas canteras de pizarra aquí cerca, que la madera es del propio entorno, y que la piedra, pues lógicamente, es de canteras también de la zona. Son materiales nobles, materiales que resisten los cambios de temperatura y que aguantan siglos. El lago en sí, la joya de la corona, es la que arrastra todo esto. El lago fue muy conocido a partir del 59, después de la catástrofe que arrasó el pueblo de Río del Lago, y poco a poco, bueno, está en la historia de España, es el lago de origen glacial más grande de España y uno de los mejores de Europa. Tiene una calidad excepcional ambiental y de las aguas, lo cual, pues, lleva, desde luego, a que nos visiten, pues, muchísimos turistas. Pero dentro del espacio natural protegido, pues, hay otra infinidad de cosas que hacen que el turista se sienta a gusto aquí y que tenga, diríamos, toda la información necesaria. Tenemos la Casa del Parque, en la que, diríamos, que de forma más moderna y más didáctica está expuesto, pues, todo lo que es la naturaleza, la fauna, la flora, y, en fin, todo el sinfín de cosas que se pueden expresar en el Parque Natural. Está la segunda casa del parque, que fue la primera en su día, pero que hoy está el más grande y mejor. Está ubicada en San Martín de Castañeda, donde hay, diríamos, también un museo dentro, y donde están los restos del monasterio citerciense, que datan, pues, del primer monasterio del siglo IX, después del XII, y, en fin, hay historia y es un monumento digno de ver, por un momento. Aparte de todo esto, pues, también hay rutas de senderismo que están diseñadas y marcadas para todos los gustos y todas las necesidades, de una hora, de dos horas, de cuatro, de seis hasta de veinticuatro horas. Los GR, las rutas de gran recorrido. Yo creo que hay infinidad de elementos singulares de interés para visitar y que realzan un poco la figura, no solo del espacio natural, sino del municipio y de la zona. Gracias. Gracias.